¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu Xiaomi Redmi 5 Plus. Para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio. Si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo. Y ya tu teléfono se ha encendido de nuevo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.